Voy a agarrar el botón de grabar, ahora sí, aquí me vuelen, me vuelen comentando desde mi habitación, ¿vale? Porque así hago la intro en el directo y luego, pues la tenemos ya puesta para el vídeo, si sale algún vídeo Ahí, vamos para frente Yo tengo un 32 ¿Cuánto ya me pones? ¿Cuánto ya me ponen ustedes a mí? 29 de papá Ey, pero cállate Yo te echaba así, por ahí, ¿eh? 28 Más o menos como nosotros Sí, como llevamos los otros, como mi güey, no, mi güey teníamos 37 años Esta guía dentro, yo droneando Cuando dijiste 46 así tan sé Espera, guía, espera, darte un segundo Eh, no me voy a abrir por acá atrás Dale, dale, guía, dale Dale, 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 no hay nadie Mira, ahí, tira rápido, tira rápido a dos Hay uno de espaldas Easy kill Había en la izquierda la peña, se mete, se mete Se mete Ufff, nada más pilla por la espalda, rotación y túnel Ah, abierto No, 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 no Llegó al ser mi ojo, yo creo Ah, no mataste, hostia, no mataste al que yo dije, eh Mataste a otro No lo sé, yo no sé a quién he matado Porque era esmo Hey, este man que está siendo acá, rata asquerosa Ah, no, ¿sabes por qué no mataba al que mal bicho? Porque nada más entrar, me estaba apuntando la Valkyria de mi izquierda. Me maté a la Valkyria. What the fuck? Pues el smog no se ha enterado ni del nodo, tuve esta ronda. Pero ni del nodo, se ha enterado puyre. Vaya doble. Master mejor que... ¿Qué es master? Habitación. Habitación, al marito. Tiene una... Medusi, Mute y... Vale, David, abrimos master desde el balcón sin entrada con el Ace y nos rotamos tú y yo para... ¿Quién es tú y yo? Tú y yo, pues Breacher... Oh, yo. ...Facher y... Te tiro, espera, espera. Bueno, déjalo preparar. Ah, y Mute. Sí, sí, te lo rompo, espera. Pero que lo puedes abrir... Por eso, vámonos, vámonos. ¿Y ahora qué? ¿Quieres abrir? ¿Y ahora tú? Muerta Valkyria. O sea, pasarela. Vamos al lado, tío. ¿Dónde coño estás? Vente para acá. Lesión donde abrieron, gente. Lesión donde abrieron. Voy, voy, que es que me da un paseo innecesario. ¿Lessión donde abrieron? Sí, entra. Te tiro el... ...pancher. Hostia, tío. Ah, qué goma. Hay agobio, ¿no? Las aperturas. ¿Qué le quemaron a ustedes? ¿Ahí? No, hemos abierto. Espera, David, ¿te trae nada? No, el coregón es fácil, va. No hay nadie, te puedes dropear, eh, tranquilamente. No hay nadie aquí, en el rellenito. En bomba DB, está muerto. No hay nadie, no hay nadie. Full B, hay uno en literas. Literas, ventana doble. ¡Ah, le falló! Vale, entra a plantar. Entra a plantar. Oh... ¿Dónde? No, murió. Está en... Ártico, ártico, ártico. A la derecha, aquí quiere. Los dos, los dos. El otro en bridge, en bridge, en bridge. ¿Se pira? Vale, vámonos. Estoy a tope, eh. ¿Cómo voy a esa Melusi de mierda? Te lo digo, men. Te lo juro, no me deja disparar bien, no me deja mover. Vale, Melusi, Capkan. Nos colamos por Freezer. Ya lo manda suave. No, no. Igual, yo voy por Freezer no colarse, no, tranquilamente, David. Vamos para Freezer. Acá meter Jump Jack. ¿Qué pasa? Expan... ¡Ah! Voy a meter... Díaz en este medio, un segundito. Cuidado con Capkan en la puerta de Freezer. No... 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 Es un poco romers estos, o sea... ¿Dónde está, Angel? No te veo. ¿Eh... Jump Jack? Aquí al otro lado. ¿Por dónde quieres ir? Ah... ¿Trix? No, no sé... No se ve nada, aparentemente, narco. Coño, oye, espérate, droneo ahora otra vez. Ha ido un torre. No, no, a mi derecha. Efectivory Wonder. Espera, 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 que droneo. Espera, espera, espera. Vale, pasa, rompe la cámara. Vale, hay uno encima, arriba, dos. Dos pre-fire, dos pre-fire. Se ha echado para atrás, se va, se va, la has cogido la posición, se ha pirado. Coge la posición. Shager acá con nosotros, Miguel. Ahí, en dos. ¿Vale? ¿Dónde? Allá al fondo del pasillo estaba. Tengo eco, hay eco aquí, eh. Te tira un Thatcher por arriba, que te desactivará las cosas. Ahí está, eco está activado. Sí, muerto, muerto. No, 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 Shager. ¿Dónde? Joker, ¿dónde? Shager en el cero. Shager en el cero. Echo en conexión. ¿Ya había muerto? Vamos, que te he olido, guapo. Eh, eco en conexión. Vale. En la bandería. En la bandería, y me viene alguien por detrás de Fritz. Eh, me lucid, por Fritz. Sí. La bandería, eco. Fritz. No sé. Hostia, que falla de bala. Muerto, 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 muerto. Me traes... ¡Oh, madre mía! Me voy, bolón. Acabe de fallar un cargador entero a un tío que estaba quieto. Madre mía. Madre santísima. Madre mía, Miguel tiene video para mañana. Ya ves, esto va... Saluda a Narcos. Saluda a mis fans. Hola, saludos. Me voy a jugar cabera. Venga, me siento confident. Siempre con el 3-0 se siente confidente y están llorando cuando están 3-3. Muchachos. Yo también me llamo David, que es lo peor. Pero... ¿Aquí? No, no, aquí. Sí. Ahora, hay una alarma... Acabate con los... Acabate con los... Acabate con los... 3 melusis. Calla. Calla. Tiene muchos niveles. No sé si tiene más que los antes. Sí, a ver si lo consiguen hacer a mí. Está con Lash, eh. Que te puse el placer. Ruseas, eh. Si la tumbáis, no la matéis, eh. Es muy poco tiempo, en verdad. 30 días. ¿Tú crees? Sí. Vamos, al menos para mí que a lo mejor juego dos o tres partidas al día. No, te da... Son muchos días de... ¿Qué coño? Calla en un punto. En un punto. Claro, si Ruseas, vale. ¿Te pusiste ahí? Un pasillo de master. Nada. Ha sido master, ¿no? Ventana de... Ventana de niños. Estás... Eh... Sí. ¿A dónde se planta normalmente? El de Fusel lo tenéis caído. Una de tu torre. O sea, aquí. Ahí, 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 ahí. ¿Lo has visto? Hay una ventana, una ventana, una ventana. Una K punto. Madre mía, tío. Es que estoy roto, eh. El de Fusel está muerto. Hay una ventana. Hay una rapelando ventana. Aquí van al ático, tío. No mato nada. ¿Qué ventana? ¿Narco? ¿Esa? ¿Me puedo salir desde cocina? Lo tienes arriba de mí. Está acá, está acá en todo el punto. Está en punto cuatro. Voy. Muerto. Vale, vos pasarela. Y... Puedes entrar por ahí. Sí, si le vas por detrás hasta ahí van ahí. Por seguro que te esperen. Igual ya ha entrado. Puedo interrogarla. Puedo interrogarla. Puedo interrogarla. Puedo interrogarla. Madre mía. No sé, es que voy volando esta partida, eh. No corras, tonto. No corras. Espera, que te mato con unas cuatro balas. Ahí. No sé, tío. No se puede destruir ahí. Ok, ya entendí. Qué partida me he hecho, tú. Es cool. Gracias por el pueblo, parcero. Una buena papá. Bienvenido. O sea... Pobre gente, tío. Ojalá meca Renan, eh. Sí, siempre. Bravo. No.